Este 2017 será sin duda un año detonante para el sector turístico en el estado de Colima. Las expectativas fueron superadas en un amplio porcentaje, sobre todo en lo que respecta a la ocupación hotelera, el flujo de turistas y la derrama económica. Esto lo informó el secretario de Turismo del Gobierno del Estado, César Castañeda Vázquez del Mercado. Esperamos un buen cierre de año para el sector turístico. Las cifras al momento son muy alentadoras. Ya en la contabilidad hasta el mes de septiembre ya habíamos alcanzado la cantidad de derrama económica de todo el 2016, de manera que lo que entre ya octubre, noviembre y diciembre será extra. Esperamos un buen resultado y sobre todo que no solamente a la industria turística le vaya bien, sino que siga creciendo, que haya más negocios, que haya más inversiones, tanto locales como de fuera de nuestro estado. Comentó que la temporada alta de turismo extranjero inicia el 15 de diciembre. Sin embargo, a principio de noviembre comenzaron a llegar los primeros vuelos charters. El tema de los charters, pues también estamos viendo un incremento importante tanto en capacidad como en número de pasajeros. Hay vuelos de Vancouver, de Calgary, de Toronto, de Los Ángeles, de Houston, de Minneapolis, con diferentes empresas y estamos viendo también un crecimiento importante. El turismo extranjero también tendrá un repunte con el arribo de 25 cruceros al puerto de Manzanillo. Y desde el 30 de septiembre empezó la actividad de cruceros. En términos de cruceros estamos esperando unas 50 mil personas. Estamos hablando de 25 embarcaciones confirmadas, un promedio de 2 mil pasajeros por embarcación. Pues ahí la gran mayoría, si no es que la totalidad, son extranjeros. Entonces es un segmento que hemos visto con un crecimiento importante. Si tomamos en cuenta que la primera temporada cuando arranca la administración había 16 barcos, ahora tenemos 25. César Castañeda señaló que este fin de semana la Playa de Pascuales será sede del Torneo Internacional de Surf. La siguiente semana será el Rally y al terminar inicia el tradicional torneo de pesca de Manzanillo y el Chamboat, eventos que posicionarán sin duda a Manzanillo como un atractivo destino turístico. Noticias 12.1, Marcos Rivera. 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 Noticias 12.1, Marcos Rivera.